El fin de semana se produjo en La Rioja una novedad en relación con un espectáculo que estaba programado para el día sábado, el show de Karina, la cantora, donde salió un comunicado de la producción de ellos que decían que no habían venido por un supuesto incumplimiento de parte del señor Machado. Y eso es falso, porque no solamente se cumplió íntegramente, sino ese día viernes había que hacer un pago, se les notificó que era imposible depositarlo porque estaban cerrados los bancos y que estaba a disposición el dinero. Quedaron y pasaron a buscarlo y después sacaron un comunicado por un supuesto incumplimiento. Pero hay que tener en cuenta que este grupo, este equipo de artistas, tenía un contrato anterior en Santiago del Estero y actuaron en un pueblo que se llama Argentina, o Malbrán, en el departamento de Aguirre, Santiago del Estero. Y para este acto, para este show, tenían programación y propaganda todo octubre. O sea que ya tenían pensado no venir a La Rioja. Ahora, particularmente, ante esto, digamos, ¿qué se va a hacer por parte de este caso de Machado? Quiere decir, bueno, el promotor de este espectáculo que va a realizar. Bueno, nosotros hemos hecho las denuncias penales, hemos hecho por estafa, y además se ha puesto primero la gente a disposición el dinero que han pagado. Se va a reintegrar todo y cada una de las entradas. ¿Esto lo va a discusar el empresario ya? Sí, 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 ya están devolviendo la plata, ya la gente puede pasar a buscarla en donde las compraron. O sea, gente de Córdoba, gente de Córdoba, sí. ¿Y habrán incurrido en otras actuaciones en la misma actitud o no es necesario? Yo creo que sí. Me han dicho que ya han tenido otras actuaciones de este tipo, otras conductas. ¿El problema ha sido con Carino o con América? Teniendo en cuenta que eran todos los números que venían, ¿no? Yo creo que son con los dos. Ah, con los dos. Sí, sí, sí. Porque actúan en una sola producción. Ajá. Un son el mismo producto para los dos. Pero, ¿se tiene, digamos, el nombre de la responsable, al menos, digamos, de esto? Sí, yo no tengo los nombres acá, pero son dos personas físicas que integran a la sociedad, los representantes, digamos, legales. ¿Contra ello va la demanda? Contra las personas físicas va la denuncia penal. Bueno, nosotros hemos apelado un último pronunciamiento del juez de instrucción por el tema de que no ha hecho algunas pruebas que se le ha ordenado que las haga. Así que estamos en eso, pero ya está cambiada la calificación legal. Sigue siendo, obvio, culposo, pero agravado por el segundo párrafo del 84. ¿Y ahora cómo sigue la causa? Y, bueno, va a seguir intruyéndose, se elevará a juicio a la brevedad, supongo. Claro, yo creo que ahí hay un error de concepto con respecto a lo que es un monopolio. Monopolio viene mono de uno. Y acá no hay monopolio en la distribución o en la venta del combustible porque son varias firmas de distintos propietarios, que no es un grupo económico. Son distintas sociedades. Por lo tanto, no se da la figura del monopolio. Y nosotros ratificamos que se han vendido ilegalmente inmuebles pertenecientes al erario público. ¿Qué tiene, digamos, algo de detalle en torno a lo que es la cantidad, el dinero que se ha pagado, doctor, por esto? Creo que ahí hay una gran diferencia porque habrían ingresado a las arcas municipales unos 900 mil pesos, más o menos, y por los números que dicen que se han vendido a precio del mercado, no cierran. Habría que ver bien ese tema. Yo no tengo la precisión al respecto. De todo modo, bueno, ya se han hecho obviamente las presentaciones de ante la justicia, digamos, en torno a esta cuestión, ¿no? Sí hay un amparo ya desde el año pasado, en diciembre, que todavía no se resuelve.